Buenos días para todas y todos desde la dirección nacional les damos un cálido saludo de bienvenida a las y los estudiantes que ingresan hoy su primer semestre del 2021-1. Igualmente damos un saludo a los padres de familia que los acompañan, les deseamos muchos éxitos y esperamos que aprovechen al máximo todas las oportunidades que la universidad les brinda. No solamente para formarse en un área del conocimiento específica que escogieron, sino también para formarse como seres integrales, como personas con un compromiso social y ciudadanos. Desde la dirección nacional de bienestar estamos atentos para prestarles a ustedes la colaboración y el apoyo en las diferentes áreas del sistema de bienestar como son salud, como son actividad física y deportes, como escultura, gestión y fomento socioeconómico y acompañamiento integral. Áreas que cuentan con una serie de programas y servicios que les van a ayudar a ustedes al proceso de adaptación a la vida universitaria y les van a ayudar en todo lo que tiene que ver con su desarrollo en el proceso académico que van a tener. Igualmente los invitamos para que estén atentos a través de las páginas de la dirección nacional de bienestar de las facultades de las sedes para que aprovechen las oportunidades de los programas, de las acciones, de los servicios que presta bienestar y oportunamente poder recibir las inquietudes, las preguntas que tengan cada uno de ustedes. Creo que el compromiso es conjunto, no solamente la universidad es la responsable en el proceso de formación, cada uno de ustedes también es responsable y cada familia. Invitamos a los padres de familia para que acompañen a los estudiantes, para que dialoguen con ellos, para que estén atentos a sus requerimientos y vean cómo es su proceso de formación. Nuevamente muchos éxitos, aprovechen las oportunidades y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.